en www.celotti.com.ar Trevolencia ha evolucionado en el fútbol, en el fútbol infantil, en el cuidado, en el volei. Tenemos trascendencia nacional, en el patín hemos tenido trascendencia nacional y en el tenis es una escuela la que viene trabajando de hace mucho tiempo de manera eficiente. No es casualidad que este último fin de semana hayamos participado de un G1 con 5 jugadores que estemos participando en un G2 a nivel nacional entre 5 y 10 competidores. Entonces debemos ver qué es lo que necesita el tenis, debemos ver en qué lo podemos apoyar para que esos chicos sigan desarrollándose en la actividad. Es una obra que te va a dar un gusto especial porque vos venís del tenis. Es una obra que me va a dar un gusto especial porque me gusta mucho el tenis. Es una disciplina a la cual sigo y me entretiene el deporte. Me entretiene verlo, me entretiene jugarlo. No tengo excepcionales condiciones, pero medianamente lo entiendo, entonces lo puedo ver y practicar. ¿Cuáles son las características de la que puede llegar a ser esta cancha? Bueno, en el desarrollo y pensando en la evolución del tenis a nivel nacional y a nivel mundial, cualquier jugador de tenis debe desarrollar habilidades en lo que es una cancha rápida porque entre el 60 y el 70% de los torneos hoy en día se juegan sobre cemento. Y una de las cualidades que tiene el argentino es que se desarrolla más sobre césped y no tanto sobre cemento. Nosotros debemos potenciar a los excepcionales jugadores que tenemos en que aprendan a jugar sobre cemento. Una vez concretada esa idea y poder ofrecer ese servicio, salimos a pensar básicamente dónde las podíamos ubicar. Una idea fue a continuación de la cancha 5 y 6, para los cuales debíamos desmantelar lo que era gran parte de nuestro jardín y de nuestro sector de juegos y de parrilleros. Así que esa idea principalmente no nos cerró, decidimos modificarla. Básicamente quedó establecido en lo que va a ser a continuación de lo que es la cancha 1 hacia el este, en lo que es nuestra, hoy digamos, segunda cancha auxiliar donde se desarrolla el hockey. Un sector en el cual se van a construir dos canchas de tenis rápida y las mismas nos parece lo mejor porque quedarían integradas con lo que es el sector de albergue, el sector de vestuarios, de damas, caballeros. Rápido acceso a lo que es el sector de piletas, cerca del gimnasio mayor, del área recreativa que tiene el sector del pádel, con las mesas, el quincho y demás. Nos parece que la ubicación entre esta parte que es el corazón deportivo del club es la mejor para poder seguir construyendo. ¿Plazos? Los plazos, los costos los estamos evaluando. Hay un trabajo muy fuerte de lo que es la subcomisión de tenis y básicamente en cabeza de Gerardo de Bernardo que se ha puesto al frente lo que es el pedido de presupuesto, la evaluación, el conocimiento de qué es lo que necesita una cancha de tenis desde el trabajo de suelo, las bases, la carpeta en la cual se tiene que desarrollar la disciplina, si es asfalto, si es hormigón, que uno se raja, que no se quiebra, que van a estar al intemperie, cómo los afecta el frío, cómo los afecta el calor, las pendientes, los desniveles. El flaco realmente está trabajando mucho en eso, yo creo que el movimiento una vez que lo lancemos va a ser por la concreción de las dos canchas a la vez y yo me animaría a decir que en el 2017 ya vamos a poder estar jugando sobre cemento.